El ingeniero de profe, la maña y grunda sol Y allá, el color Despreme tu cuerpo, se quita desde el baño A la luz con el sol Con ojos de sirena, sin mirada me llena Líndate de morena, que no tiene en las penas Viene de ese freno, muy rápido y sin frenas Hasta la noche en tu party, quiero sentirte bien Líndate de morena, que no tiene en las penas Viene de ese freno, muy rápido y sin frenas Hasta la noche en tu party, quiero sentirte bien Yo te ando chequeando, tu baila sexy De golpe de tu cadera, a mí me estás matando Lo que quieres tú, con esa actitud Pegadita en la pared, me va pidiendo revolución Yo te ando chequeando, baila sexy De golpe de tu cadera, a mí me estás matando Viene de ese freno, con arma bajo mesa Viene de ese freno, muy rápido y sin frenas Hasta la noche en tu party, quiero sentirte bien Con ojos de sirena, sin mirada me llena Líndate de morena, que no tiene en las penas Viene de ese freno, muy rápido y sin frenas Hasta la noche en tu party, quiero sentirte bien Con ojos de sirena, sin mirada me llena Líndate de morena, que no tiene en las penas Viene de ese freno, muy rápido y sin frenas Hasta la noche en tu party, quiero sentirte bien Algo mejor, desprende tu cuerpo Se filtra, te siento, hablamos con el viento Capidor, desprende tu cuerpo Se filtra, te siento, hablamos con el viento Tomando, sencillo, Mr. Roman No, Mr. Island, mambo Para la caipa, a la caipa, a la caipa A la caipa, a la caipa Boom Acel Nilo Acel Lorinda Ay, 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 ay Badam, 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 badam Big tune